Como no sé si va a estar o no Y tampoco me hay que correr prisa Bueno, has pillado los 3 euros, Antonio Bueno, de momento no me lo tengo en la bolsa Lo que pasa, claro, es lo que te digo yo Lo que no sé si podré gastarle los 3 puntos O tengo que hacer 3 pedidos diferentes No, hombre, no A mí me parece que te dan cupones o vale Entonces se supone que te darán 3 euros Lo que pasa es que para que te salga rentable La cosa te tienes que gastar 10 No, yo me voy a gastar lo menos posible Ya, ya, pero Ya, pero si así te cobran gastos de envío Ah, bueno, no sé Es que el problema era para asegurarte Que no tienes gastos de envío Hay que gastarse 10 Asegurar menos, yo lo miro antes de que Toma Eso o comprar lo de los choices Los choices Se supone que si te gastas 5 Lo que te sea el choice ¿Qué es eso del choice? Joder, no sé si es que eliges 3 Ah, bueno Chumimierdadas Lo que pasa es que tienes que hacer Chumimierdadas que quieras de ellos No Antonio, pero que pasa Ahora estás violento Yo estoy sin arma ¿Este qué es? ¿Bot o qué coño es? Muere ya de una puta vez Joder, encima me ha quitado el zumo el cabrón Ah, pero mira lo he conseguido Hostias, tú la destacas O sea que tienes la arma de estacas Sí Pues yo estoy sin arma Toma, toma un arma Dame aunque sea Esa y los tiros que tengo de esa arma Ah, gracias Antonio Porque habrá que hacer daño Por matarle ¿Qué hay que hacer? Hacer pupa Yo tenía 100 y pico De 500 Bueno, cuidado Que para aquí hay gente Voy a ir a por ellos Voy a ir a por ellos Es que no estoy preparado para la guerra Pues no sé si no estaré aquí arriba Aquí he estado, es tuyo Papá hay un constructor que es el cabrón Espera que tengo más miedo yo que él Buah, me digo No te digo yo lo que hay No te digo yo lo que hay A ver si yo estoy yo también Aquí huimos todos o no huye nadie Viene detrás Pues abajo Espérate Espera de aquí En la esquina ¿Qué hijo de vosotros? Yo le he dado, yo le he dado Yo le he dado, eh Yo le he dado, eh Joder A que me parto la cabeza No te digo lo que hay Llorador pero él también me ha dado Pero él también me ha dado Le he matado Bien Bueno, he matado a uno No sé a quién Pero he matado a uno Y he estado ahí en la construcción Ven para acá Que tengo gotiquines, Antonio ¿Ves cómo también los agañeras mueren? Lo que pasa es que yo voy a tomar Mene fuera de aquí Lo que pasa es que no sea el muerto El que tenemos que matar No, hombre Lo de matado es donde está la chapa No sé si era una culpa O qué cojones era Cabrón Pues yo le he hecho 80 A ver cuántos tengo que hacer Ciones No, esto no es Pesadillas ¿Dónde era eso de...? Ah 84 de 500 llevo Yo creo que tenía 0 O sea, es lo que acabo de hacer ahora Le he hecho 84 a este Pero yo creo que sí que puede valer A los del tiempo, eh Pues vamos a por los del tiempo No te lo hago Lo de la cabeza no vale Lo de la cabeza no vale Pues hoy he tenido un diálogo medio de besugos Tengo puesto en Wallapop a vender ¿Te acuerdas el timbre? Bájete 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 Sí, dime Sí, dime Sí, dime El timbre ese que colocamos entre tú y yo Es el supletorio del telefonillo Sí Déjame que le remate un Déjame que le remate un Qué susto me has quedado ¿Con las estacas? Sí ¿Te ha valido para algo? Sí, sí, sí Bueno, pues luego cuando acabas con las estacas Ven, ven, ven Ven aquí, ven Ven aquí, ven Bueno, volviendo al telefonillo Sí Pues me contacta una ahí en el Wallapop Que sí Que sí, sí Que sí Que sí Que no Y tengo yo que adivinar Si le va a servir para su cacharro Que dice que si se le extraña O no sé qué no sé Tanto Bueno Le digo Antes de saber Que era de Salamanca Le tengo puesto por 12 euros No creas que le tengo puesto por 1000 Digo Ya para ponérselo Digo, mira Te le llevas por 6 ¿Le pruebas? Espera aquí Si funciona te la quedas Si das los otros 6 O sea, yo fiándome Que el tío me fuera a pagar Lo de tener de los 6 euros Es que no Lo que pasa es que no Que eso hay que ser muy insensato Pero ya me dice el tío que no Que es de Salamanca Y resulta que Antes de saber de Salamanca De proponerle los 6 euros Le había mandado Puesto un enlace De Youtube Con un vídeo Para que aprendiera a ponerle Pero eso es que Como era un enlace externo Pues van y me lo borran Claro Le publiqué Si que salía el enlace En principio Pero luego ha desaparecido Pero esto se quita Por seguridad Dime por seguridad De que Cacho gilipollas De que le pudiera poner Un vídeo porno Total que me dice el tío Y que vídeo No se que estaba Ya he visto que era Medio tonto Y he hecho Mira Digo Vamos a dejarlo en empate No me voy a dejar En empate Es decir Tú te quedas sin el cacharro Y yo Si los 12 euros Y como decís Es que Si voy a estar aquí Perdiendo Dos días Explicando al tío Este como se pone Por el telefonillo Porque hombre Si yo Fuimos capaz De ponerle El cuarto más tonto De Valladolid Y era Antonio Vamos Que no hubiera visto Estudiate Yo que también Le había puesto Porque es poner Dos putos hilos Que no hay que ser Ingeniero Electronic Ah ya se como Tirarme de aquí Ven Con un poco de mojado Ahí vamos en el agua Bueno Ya pero Ya pero Yo te digo Que si en el zumo Estaba mejor El tobillo había Ha salido mal Hay que nada Ya He perdido la venta Bueno Ahora os he leo No De otra forma es que Hay gente más tonta Pero es que Para algunas cosas De 12 euros Las preguntitas Si fueran mil euros Yo preguntaría Hasta Pero por 12 euros Que tampoco va a ser La ruina Aunque no te valga Pues te le comas Con patatas Pues no Tengo yo que adivinar Si le va a valer Y le tengo que explicar Yo como se pone Yo te lo estoy vendiendo No te estoy dando Un curso Claro Hay que venir Enseñar de casa Y cuando me lo vendieron A mi los de Amazon No me hicieron un curso ¿No quieres los guantes estos Antonio? Si Ah Bueno El automático Si ya tienes de todo ¿No? Automático Guante A ver Voy a coger las garras estas Podemos ir ahí Donde estaba A ver Cambio por esta No pero si que hay mucho Mucho membrilla en Walapo Y mucho flipado también Cabe que me preguntan ahí Es que digo Algunos Vendiendo mierda A precio de oro Bueno me caí Bueno me caí Y otro Otra vez Me ha pasado lo mismo Si pues yo me voy Que viene gente Bueno pues no Pues no consigo subir Como antaño A ver te puedo defender O te estás enfrentando Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Es que me quedo ahí Con el salto Un poco corto No sé si viene para acá o no Cuidado Que te está disparando Antonio Yo no tengo Estas armas tan poderosas Como tú Le maté Le maté ¿Por qué? Hay uno vivo todavía Ahí eh Ese muerto Yo no voy a bajar Porque con lo que me ha costado subir Como para volver a bajar Este es el bot que está intentando subir Estar два lado O sea Me he maté Bueno Casi Antonio Cuidado Porque He tenido Los Flejos Y me he enganché Ahí a uno 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 Si yo iba a ir para allá Al 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 Si no, si no usamos por esto las atacas, tenemos que brusar las atacas. La bulla que evita la agarras esta. 18-13, mucha vida. 17-13. 18-13. 18-13. 18-13. 18-13. 18-13. 19-13. 19-13. 19-13. 19-13. 19-13. es un western digital me parece y yo sé que antaño accedí desde una pp al disco duro del cuñado desde mi casa aquí es como un más pero más pobre solo películas no hace más cosas sí bueno es una especie de disco en la nube hombre para eso no estaría mal para tener ahí un en vez de tener los 15 digas que tenemos de gemas y huesos pues tienes ahí unos de 500 para ti en particular no está mal ah ya 11-8, mucha viudad. No tienes herida, ¿no? No. Que joder. Estoy como para tirar los tiros. Vamos a ver qué gelo que eres. Este es el que lleva las pilas térmicas. Vamos a tirar para delante. 10-7. Suri, mira, este tiene... Es el agosto del viernes. Sobretodo sin matarla ni cabrearla ni... Tengo chapas y te hacen falta. Va, se marchó, ven aquí. Antonio... Se te ha escapado. 8-6. Creo que ha habido un reinicio o algo. Entra aquí dentro, anda. ¿Quién, yo o la tía? Toma, más chapas, Antonio. Ahí está. ¿Qué tiene? La grieta, ¿no? O sea, vamos a hacer operación grieta. Sí. Ahora, cuando se ponga en marcha la grieta, nos vamos. 250. 250. 7-5, Antonio. Hostia, tú. 5 y 5, 10. Menos 7, 3. O sea, que hay 3 viudas y 2 parejas. 2 parejas. Otro es una y otra pareja. Se va ahí. Sí, sí. O sea... Te recuerdo que antes le hemos hecho el caldo gordo a la viuda, ¿eh? Ya. Pero a mí me pilló con el arma cambiado. El arma cambiado. Y error de que tú cogieras los zumos. Pero bueno. Hombre, yo me tiré a lo valiente. Dicimos bien que matamos a la pareja, pero luego nos quedamos ahí heridos y la viuda nos pilló con las bragas. Sí. Pues por los suelos. Eh, vámonos. Reserviendo. Hicimos bien lo difícil y mal lo fácil. Mira a ver que te mojas. Mira que te mojas. Que me estoy... Me he mojado. A ver, ¿dónde estás, Antonio? Vamos para adelante. Vamos para adelante. Mira a ver si hay aquí algo. Mira a ver si hay aquí algo. Tienes que seguir para adelante. ¿Qué pasa aquí? A la base esta del Iron Man, ¿no? Pues hay un medallón cerca, ¿eh? Bueno, me he dado uno. Aquí hay mucho lío. Bueno, cuidado que no subo. Quédate aquí arriba. Quédate aquí arriba. Quédate aquí arriba. Quédate aquí arriba. Buah. Han matado a alguien. Vámonos. 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 Que me estoy mojando. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde estoy yo? No, si tengo el guatiquín, pero... Ven aquí. Pero... Dale ahí al cardón. Vale, reparao. Ah, están con el Iron Man. El Iron Man. Seis, cuatro. A ver, a ver otro reinicio, ¿eh? No lo he oído, ¿eh? No lo he oído, ¿eh? No lo he oído, ¿eh? Ah, mira, 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 mira. Por... Iron Man y todo allí. Por ahí... Hacia abajo. Mira, 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 mira. ¿Has visto ese Iron Man revoloteando con un aguilucho? Sí. Vamos a ver un paquitín. Aquí detrás de la piedra está. Sí, detrás de la piedra está. No estamos, pero muy cerquita ya, yo creo. Y ahora oigo un motosierra. Sí. Te cuido que no se te acerque a la motosierra, que hace muchísimo daño, ¿eh? Un daño, ¿eh? Un daño, ¿eh? Una cosa a decirlo, oigo. Ostia, la corona. 5-3. La corona. Y siguen a ostias, ¿eh? O sea, la fiesta la queda... La queda un poquito. 4. 4-2. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Yo creo que yo no estoy muy equipado, ¿eh? Da igual. Como falles tú... Mira, mira, mira. El Iron Man por ahí volando. Pues déjale que vaya volando ahora. Allí están. Allí están. Están medio mojándose, ¿eh? Voy a coger los mantos de gata. A lo loco. Operación gata. Ahí están. Cuidado que... Un poco lejos. Se han ido de aquí. ¿Dónde están? Están volando. No, no, está aquí. Este no. El que tengo yo aquí no... Este casi lo tengo jodido. Cabo, pero me ha matado del todo. Ese de... Ahí daría de que le falta poco a ese. Vamos, que es tuyo. Ese está muerto. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo, 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 yo. Antonio, reza lo que sepa, reza lo que sepa, reza lo que sepa. Tengo botiquil. No, 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 no. Suéltame, suéltame. No, 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 que no te suelta Antonio. Cuidao. Le he hecho caer, le he hecho caer, le he hecho caer. Toma. Toma. Ay, Antonio. Qué sufrimiento. Bendito sea Cristo. Ay, señor. Uff. Sí. Pero para qué sufrimos tanto, tío. Ay, señor. Ay, señor. Ya, esto no lo ha podido bajar. Había que intentarlo tirar por ahí un botiquín, pero le temblaba hasta el bus. No, no, no se puso más nada. Por lo que tenía el automático yo ahí que le sacudió según me he levantado. Ya, pero es que cuando te resucitás, te resucitas con un solo 30. Ya, ya, ya. Porque, claro, por mí no va porque son morciones ahí puedo poner automáticos. Ya, ya. Intentad dejarse de... Intentad dejarse de... Ya, ya, ya. Pues por eso quería tu botiquín para que desayunaras. Qué me dirán, claro. Bueno, pues vamos a volver a la sala y a dejarlo en tu ratón. Pat, me bien. Bien, no sé, no se ha perdido. A la tarde, no se viene a hacer las mismas buenas boas, pero te resucitás. Un franco tirador retrasen por soledad. Eso no sé. No le valió a la tarde, no sé. No he valió esta noche y... Bueno, soy un virus. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No sé. No, no sé. Si no, no sé. No sé. No sé. otra vez a por el otro bueno, el otro, ya más el ordenador no, es solo la caja semi vacía, bueno tendrá el cerrón y poco más bueno, venga, hasta luego